Dile conmigo, aleluya Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está aquí bien, aleluya Por el que vino y quiera bendirá Díselo conmigo Y ven, 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 ven Aleluya Que tu pueblo Le falta vitamina, vamos, vamos, vamos Sube tu voz Y ven, 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 ven Dile Mesías, ven Porque tu iglesia te está esperando Dile Mesías y ven Dile, ven Mesías Y ven, 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 ven Dile Mesías y ven Dile que tu pueblo Tu pueblo te espera Dile, ven Mesías Abre Mesías Aleluya, aleluya, aleluya Yo veo demasiada gente en silencio aquí Veo demasiada gente callada aquí Díselo Dile Mesías Mesías, ven Mira que tu pueblo Te espera Mira tu pueblo Tu pueblo Y ven, 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 ven Mesías Mesías Vida que tu pueblo Te espera Tu pueblo Mira conmigo Todo ojo Todo ojo Todo ojo Lo verá Todo ojo Oh my God Dios me dará La creación Díselo que Me consella Y salvo Y todo ojo Lo verá Y todo ojo Allá, ya, 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 ya La creación Dile que entre, que entre Y todo ojo Y todo ojo Lo verá Y todo ojo Que humillará La creación Y todo ojo Y todo ojo Lo verá Solo a creer Y nada La creación Dile que entre Y todo ojo Que fue ya esto ¿Esto es un momento? Yo no sé a cuántos Los han mirado como a aves Un joven que había nacido estaba envuelto bajo una maldición No podía ser bendecido Pero a mí me gusta algo de Cávez Y es que Cávez oró a Dios Hasta que Dios descendió Yo quiero llamar la atención de alguien aquí Que fue rechazado Quiero llamar la atención de alguien aquí Aleluya Que lo han cuestionado Y que nadie ha creído en su ministerio Aleluya, dime el que está a tu lado Yo voy a aclamar hasta que Dios va desciendo Aleluya, yo siento una nube como muy pesada aquí Aleluya, diga yo voy a aclamar hasta que Dios descienda Y dejo vos en la bacalla Aleluya, aunque me excluya como agarra Aleluya, si lo volvete Aleluya, si me vas allá Yo voy a gritar hasta que Dios descienda Y dejo se da la bacalla Aleluya, yo voy a aclamar hasta que Dios descienda NADA,來, vine, vine, vine Y dejo que hay que sell Que no se da Se da la bacalla Que no, 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 no Real, vamos a bébé Réborté violento baterista ahora ah y qué es lo que le pasa a la gente aquí suerte pero el perciano que la masa a usted en la batalla le pasa ya dile a Yeshua el Mesías yo siento que hay una gloria que todavía no termina de bajar aquí y usted dijo que está aquí hasta que la gloria decía esto repasemos acá y es una masaya y es una masaya dilo, dilo, dilo conmigo Jesús el Mesías el Mesías el Mesías el Mesías el Mesías dilo, 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 dilo. dilo, 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 dilo. ¡Vamos, dígalo, dígalo! ¡Vamos, dígalo, dígalo, dígalo! ¡Vamos, dígalo, dígalo, dígalo! ¡Vamos, dígalo, 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 dígalo y que la tierra se estremezca yo necesito que la gente rompa su estado natural ahora sálgame del cuerpo estoy hablando con los íntegros mi biblia dice que los íntegros es hermosa la balza es imposible que una balza es imposible que la balza de un íntegro se quedan en el primer cielo tiene que llegar al tercer yo necesito que ustedes me acompañen todavía falta más hay gente que Dios no ha percibido el olor de ellos todavía ay Dios mío se callaron ay Dios mío se callaron ay Dios mío se callaron y que la tierra yo no sé el perfume de María pero también conoce el tuyo y ahí te has dado cuenta que tú no has quebrado el perfume de Alamato hoy yo quiero soltar este micrófono pero siento que tengo una designación de arriba ahora mismo se va a desatar una guerra y oh todo no y todavía por ahí y y ded прямо avam y no hasta que no ein hasta que no no y ya y ah es 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 Levanta la mano arriba y di papá Dios, hoy vamos a romper los cielos como quiera. Hay gente como que tiene miedo aquí. Dígalo papá Dios, hoy vamos a romper los cielos como quiera. Porque nosotros dijimos que adoraríamos hasta que descienda. Una vacanta, una vasalla y hay un cimiento que no me toca a mí edificar. Aleluya, pero si tengo que irme a la trompa con cualquier demonio, en el nombre de Jesús. No hay que irme a la trompa con quien sea que esté pari aquí. Ay, 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 qué silencio, qué silencio. Esto no vos es nada, va a callar. Abre la boca y adora a tu papá. Lejos no vos es nada. Abre la boca y adora a tu papá. Abre la boca y adora. Que ruque el león, la persona que sigue por aquí.